al puesto número cuatro. Radio Júbilo. Refresca con una nueva temporada en dos mil dieciocho. Programaciones, segmentos, música, palabra de Dios, todo a través del Radio Júbilo. Expandiendo el rey. Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en victoria. Estas son las tardes de Radio Júbilo. Radio Júbilo presenta Radio Júbilo al aire. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy hablaremos acerca de la Iglesia Católica, Halloween y otros sincretismos religiosos. Iniciaremos por decir que sin la intervención de la Iglesia Católica no existiría la palabra Halloween y tampoco se celebraría el 31 de octubre, pues la palabra Halloween tiene origen católico, ya que esta vigilia del día anterior a la fiesta de todos los santos, dentro de la cultura anglosajona, se tradujo al inglés antiguo como All Hallows Even, vigilia de todos los santos. Con el paso del tiempo, su pronunciación fue cambiando para terminar en la palabra que hoy conocemos como Halloween. De acuerdo a Catholic Net, la celebración pagana de Sam Hain tenía como objetivo dar culto a los muertos y se celebraba entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los muertos y con ello se iniciaba el año nuevo celta. Se dice que los espíritus de los muertos venían en esa fecha a visitar sus antiguos hogares. En las redes sociales podemos ver esa gran legión de ignorantes que achacan que Halloween está relacionado con los llamados protestantes porque la reforma protestante surgió un 31 de octubre y la única relación que hay entre la reforma y Halloween es precisamente la fecha. Misma relación que tienen muchos católicos que nacieron un 31 de octubre. ¿Acaso por el solo hecho de haber nacido en 31 de octubre podemos relacionar a dichos católicos con las obras de las tinieblas? Absolutamente absurdo sería el afirmar tal cosa. Un apologeta católico dijo lo siguiente en su página de facebook. 31 de octubre Halloween actual igual a reforma protestante. Este católico dice es absurdo asociar la fiesta actual pagana del Halloween con la reforma protestante y pensar que Lutero escogió ese día por ser el día de brujas. Veamos algunos hechos sucedidos en la fecha del 31 de octubre relacionado con la iglesia católica. El 31 de octubre de 1512 en Roma se inauguran los frescos de la capilla sextina del palacio apostólico pintados por Miguel Ángel. El 31 de octubre de 1517 en Alemania Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. En 1541 en Roma Miguel Ángel termina el mural El Juicio Final en la capilla sextina del palacio apostólico en el 31 de octubre. El 31 de octubre de 1992 en la ciudad del Vaticano el papa Juan Pablo II reconoce que la iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. Ahora también hay nacimientos de personas importantes de la iglesia católica en un 31 de octubre. El 31 de octubre de 1705 nace Clemente XIV que fue un papa italiano. El 31 de octubre de 1931 nace Sergio Obeso Rivera arzobispo mexicano. Ahora también el 31 de octubre incluye santos, ¿no? El santoral, San Quintín, Mártir, Santa María de la Purísima también está en el santoral para el 31 de octubre. ¿Alguien puede pensar que todos estos hechos sucedidos un 31 de octubre tienen alguna relación con la fiesta actual pagana de Halloween? Este apologeta católico dice, no caigamos en el extremo del fanatismo ni en el antiprotestantismo. Seamos más objetivos hermanos católicos, bendiciones. Y bueno, ya que este apologeta católico da argumentos centrados, yo también daré en honor a la verdad y por coherencia argumentos centrados y debo decir que la celebración actual del Halloween se ha apartado demasiado del propósito original que la iglesia católica tenía para dicha fecha. Es decir, ni los curas ni las monjas diseñaron las calabazas talladas y tampoco inspiraron a sus fieles a vestirse de Drácula, la niña del aro o de zombies. El propósito claramente era otro, sin embargo, Halloween es el resultado de un sincretismo religioso. Es decir, el mezclar lo pagano con lo sagrado. Si la iglesia católica hubiera estado más alerta, hubiera entendido que Dios no mandó a santificar las fiestas paganas para reemplazarlas con fiestas sagradas. Podríamos decir que Elías no santificó la fiesta de Baal una vez que acabó con los profetas de Baal. Elías no santificó esa fiesta y no la siguieron ofreciendo con algo parecido. Todo eso lo podemos ver en las escrituras. Cada fiesta sagrada del pueblo de Israel tenía una identidad propia, con un significado propio. Dios no piratea a fiestas paganas para ponerle su propio sello. Dios deja claro en Efesios 5.11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El evangelismo con amor debió haber sido la forma de acabar con la ignorancia de los celtas. Y de esta manera, esas personas hubieran renunciado a todo rastro de paganismo, sin necesidad de tratar de cristianizar fiestas paganas. Lo ideal hubiera sido acabar para siempre con el recuerdo de dicha celebración, estando advertidos de que debemos estar vigilantes en todo tiempo, como lo dice 1 Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enfoque debió haber sido derrotar el conocimiento de las tinieblas a través del conocimiento de la palabra de Dios, sobre todo con la enseñanza bíblica, poniendo su principal enfoque en los niños. Pues Proverbios 22.6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero vemos que no, la iglesia lo que hizo fue una inculturización de esa fiesta. Y la consecuencia de ese error, pues lo tenemos delante de nosotros el día de hoy. Dios no quería que se mezclara la luz con las tinieblas, pues Dios nos advertía, por ejemplo en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Primero de Corintios 10.21 nos dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El sincletismo religioso es un caldo de cultivo para las herejías, para la desobediencia de la palabra de Dios. El pueblo de Israel cometió sincretismo religioso al mezclar lo pagano con lo sagrado, haciendo una representación del Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. En el hebreo original podemos ver que ellos pidieron hacer a Elohim, lo representaron como un becerro, hicieron un altar para celebrar en honor de Yahweh, el único Dios verdadero. Este solo ejemplo de sincretismo religioso es una advertencia de la abominación que es para Dios cuando el hombre trata de unir lo pagano con lo que debería ser sagrado para celebrar a Yahweh, el único Dios verdadero. Sincretismo religioso también es la intromisión de imágenes religiosas de veneración en el cristianismo para honrar al Dios verdadero. Ignorando que todo el contexto gramático histórico nos muestra que ningún hombre en toda la escritura necesitó de una imagen que representara a Dios o a sus siervos. Si los hombres de la Biblia no necesitaron las imágenes religiosas de veneración, ¿para qué las necesitamos nosotros? Ni Jesús ni sus apóstoles fomentaron dicha práctica y esto es irrefutable. Vemos que los celtas creían que en esas fechas los muertos venían a visitar sus antiguos hogares. ¿Acaso no es eso lo mismo que creen por tradición nuestros ancestros en México y en algunos otros países de Latinoamérica? Si este tipo de pensamiento místico carece de sustento bíblico, ¿por qué permitir dicho pensamiento en el pueblo de Dios? Creer esto de que los muertos pueden venir a visitar sus antiguos hogares, esto es propio de naciones paganas, pero que esto sea una creencia en naciones que se dicen ser cristianas, yo creo que aquí hay un pecado de omisión en esto, porque se les debió de haber dicho, se les debió de haber advertido. El sacerdote Flaviano Matuli en su libro Hacia un nuevo modelo de iglesia, habla de la religiosidad popular y del miedo que algunos líderes católicos tienen de que la gente no se adapte a dejar su pensamiento, su tradición y esas costumbres que han heredado de sus antepasados y que no tienen un sustento bíblico y que no tienen un sustento incluso en el magisterio de la iglesia católica. Y Flaviano Matuli sin embargo también observa que cuando estos mismos hombres se adhieren a una congregación evangélica, estos hombres son capaces de comprender perfectamente el por qué deben dejar estas prácticas paganas. El día de los muertos en México es también un sincretismo religioso del que hemos hablado en otros vídeos. El resultado ha sido el mismo que el de Halloween, pues un pueblo acostumbrado a inclinarse ante las imágenes religiosas de veneración, un pueblo acostumbrado a las fiestas, en honor a un determinado personaje del santoral, sin ningún problema abrazó la imagen de la mal llamada Santa Muerte. Estaban acostumbrados a arrodillarse a muchas imágenes, una imagen más, y podemos verlos nosotros arrodillados delante de la mal llamada Santa Muerte y les hacen fiesta en su honor precisamente en las fechas de los días de los muertos. Nosotros aquí hemos visto en el transporte público, con todo orgullo van hombres, mujeres y niños cargando la imagen que representa a la mal llamada Santa Muerte. Afortunadamente para nosotros los evangélicos, que no doblamos rodillas ante ninguna imagen religiosa, ni hacemos celebraciones en honor a nadie fuera de Dios, estamos completamente blindados contra esas prácticas paganas. Pero en México, son en su mayoría católicos los que abarrotan los santuarios en todo el país para venerar a la mal llamada Santa Muerte, alegando que es el ángel de la muerte descrito en el libro del Éxodo, alegando que la imagen no es su Dios, sino que simplemente es una representación de aquel ángel de la Santa Muerte. Seguramente esta festividad no fue la intención que la iglesia católica tenía para el día de los bienes difuntos en México, pero el sincretismo religioso conduce a paganismo y herejía. Nadie en su sano juicio se atrevería a agregar un mililitro de agua contaminada con vibrio cólera a un vaso de agua pura, para luego tomárselo y pensar que no pasa nada, pues un mililitro de agua contaminada con el vibrio cólera es suficiente para matar a la persona que lo ingiere y causar un foco de infección que aniquilaría a muchos de maneras muy terribles. Evitemos toda unión de lo pagano con lo sagrado. Recordemos que en 2 Corintios 6 del 14 al 18 nos dice, Resumiendo, muchos eventos buenos para la iglesia católica han pasado en un 31 de octubre, ya los citamos hace un rato. La reforma protestante y muchos católicos han nacido en un 31 de octubre sin que esto implique absolutamente nada. Halloween tiene más relación con la iglesia católica que con la reforma protestante, pues sin la intervención de la iglesia católica Halloween no se llamaría Halloween y no se celebraría el 31 de octubre. Eso se lo deben a la iglesia católica. Sin embargo, en honor a la verdad, el Halloween actual se ha apartado del propósito original que la iglesia católica tenía para dicha fecha. Halloween, las imágenes religiosas de veneración.